DJ, volando pelilla Yo no soy un vampiro, ni me parezco a Mike Tyson Soy alguien diferente, en las cosas del amor Venga Cachaca DJ Tyromic, el number one Yo soy un orgullo y lo digo con orgullo Me gusta enamorarte a mordiditas Pero muy suavecitas, revueltas con caricias Para que aquí en mis brazos caigan rendiditas Hacer que sean chiquitas, no tengan ningún miedo No vayan a pensar que estoy deschavetado Porque con mordiditas, mixteadas con besitos Verán que estoy completamente enamorado Te morderé las cositas bonitas que tienes Las orejitas y también los pies Te morderé tu boquita preciosa Y otras cositas bonitas que tienes Te morderé hasta la espalda si quieres Te morderé tu cintura chiquita Te morderé hasta las narices bonitas que tienes Yo soy el morderjuyo, juyo, 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 juyo Si tú me das pelea ya verás que no te juyo Yo soy el morderjuyo, juyo, 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 juyo Con unas mordiditas ya verás que yo soy tuyo Te morderé hasta la espalda si quieres Te morderé tu cintura chiquita Te morderé hasta las narices bonitas que tienes ¡Gracias! Muy enamorado, pedí yo tu mano, dijeron que sí Digamos la fecha para el matrimonio, todo te compré Con ansia esperamos el día anhelado, mas algo pasó Llamaron a misa, tu nunca llegaste y te en vano esperé Tenía la casa, tenía el vestido y así me dejó No quiso la ingrata casarse conmigo, con otro se fue Muy solo he quedado con esta tristeza y amargo dolor Pidiéndole al cielo que sean muy felices aunque sufra yo El día de la boda se fue mi alegría, la que yo quería se burló de mí Qué cosas extrañas que tiene la vida, pues aunque sabía que me destrozaba No quiso ser mía, me dejó de lado y con otro se fue Me quedé llorando con mi desconsuelo por el desengaño que ayer se dejó Pero todo cambia y después de un tiempo regresó dolida buscando mi amor Pero ese cariño ya se había muerto, ella lo mató El tiempo ha pasado, ella ha regresado al pueblo otra vez Nada le cumplieron de lo prometido, engañada fue Un niño pequeño y él entre sus brazos cansada se ve Ya sin la alegría, ya sin la sonrisa desdichada es Me da mucha pena mirarla tan triste, nada puedo hacer Todo lo pasado no puedo olvidarlo, es más fuerte que yo Todos mis deseos de hacerla dichosa, de hacerla feliz Quedaron ya muertos con el desengaño y aquella traición Quedaron ya muertos con el desengaño y aquella traición Como quisiera linda chiquilla llenar de besos tu alma de niña Ser el motivo de tu ilusión, tu único anhelo en tu corazón Llevo grabada en mi pensamiento, la dulce imagen de tu recuerdo Y solo espero el día que aquí, con tu boquita me diga así Si que si quieres mi amor, porque igual como yo tienes tu la ilusión enamorarte Se que te haré feliz, porque dentro de mi tengo un nido de amor para adorarte Quiero que me quieras, solo como yo te quiero Luz de mis noches, sol de mis días Tal vez bien chiquita, que te amo por ti sincero Que eres la dueña del alma mía Que eres la dueña del alma mía Quieres mi así Con la inocencia del primer amor Con la entrega que nubla la razón Como la mariposa ama la flor Quieres mi así Con la calma que tiene el manantial Con la fuerza de la tempestad Como quiere la paloma el palomar Quieres mi, quieres mi, quieres mi, quieres mi así Que necesito tanto tu amor para vivir Quieres mi, quieres mi, quieres mi, quieres mi así Porque así te quiero yo y yo soy de ti Quieres mi, quieres mi, quieres mi, quieres mi... Si quieres probar, si quieres probar Un beso de mi boquita Hay que aprovechar, hay que aprovechar Ahora que estoy tan solita No lo pienses más, no lo pienses más Porque regresa mi hermano Lo mandé a jugar y no ha de tardar para estirarme la mano Y ya no le voy a dar mordida, prefiero que no saco un senso y baja mi mamá Mi vida te pones a acuflar Y ya no le voy a dar mordida, prefiero que no saco un senso y baja mi papá Mi vida te pones a rezar Me muero por tu poquita, ay, 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 mi vida Ay, 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 ay Me muero por tu poquita, ay, 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 mi vida DJ Tyromín, el number one Vete mi amorcito, yo sé que te gusta bailar, jalao Es la nueva moda y a todos les gusta bailar, jalao Ahora en estos tiempos a nadie le gusta bailar, jalao Ahora todo el mundo prefiere bailar y bailar, jalao Se da un pasito pa' un lado, moviéndose suavecito Se da un pasito cansao, también se pega un brinquito Me gusta bailar, jalao Con Panterola, para que no baile sola Me gusta bailar, jalao Con la Fei, porque se mueve muy bien Me gusta bailar, jalao Con Lucero, porque por ella yo muero Y me gusta bailar, jalao Con Talía, porque me muero si no es mía Ok Cachaca Si me ves cantando, si me ves bailando Seguramente dirás que no tengo penas Pero tú no sabes, pero ni te enteras Que este dolor es inmenso y que me quema Y colgaré por ahí, por ahí Mis botas y mi sombrero Hasta que tú regreses Y me digas te quieras Te buscaré por ahí, por ahí En baile hasta el mundo entero Y si vuelves conmigo Voy a cantar de nuevo Vuelve conmigo Para volver A ser el mismo Que fui yo ayer Vuelve conmigo Para poder Cantar de nuevo Por ti mujer Eres una bomba sexual De alto poder Traes dinamica en tu moderno sexapil Un alto índice de pólvora Y la piel me hace temblar Tus ojos fijos de reptil Es explosiva Tu manera de besar A ver más rápido Y mejor que un polvorín Cuando me besas Siempre me haces estallar Me electrocutas Con tus labios de carmín Y es que eres una auténtica Borda sexual De tus ojos salen ráfagas De alta tensión Tienes una piel magnífica Bella y sensual Siempre hieres con tus tácticas Mi corazón Y yo no puedo 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 Resistir sin tu amor Nos vamos pa'l rancho Paco Ahora sí se volaron la barda Con esa mora de la minibanda No deja nada A la imaginación Pues si se agachan Se les mira hasta la espalda Tengo una novia Que se llama Reinalda También ella Usa su minipalda Y cuando pasa Compadre el alma Le juro que hasta La lengua se descala Le canta así Reinalda, Reinalda Quítate tu minipalda Que cuando bailas el cumbión 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 Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minipalda Que cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Con esta mora de la minipalda Es un problema Es un problema poderse agachar Al levantar alguna cosa Se sientan Como helicóptero Sale a aterrizar Tengo una novia Que se llama Reinalda También ella Usa su minipalda Y cuando pasa Compadre el alma Le juro que hasta La lengua se descalda Le canta así Es tu corazón Por tu indecisión Como una veleta loca No sabe querer Me va a enloquecer Rompe todo lo que toca No tiene piedad No entrega el amor Late para hacer sufrir Pero si una vez Se llega a enamorar Ya no te podrás reír Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Ya no gira la veleta Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Ya no gira la veleta Es tu corazón Por tu indecisión Como una veleta loca No sabe querer Me va a enloquecer Rompe todo lo que toca No tiene piedad No entrega el amor Late para hacer sufrir Pero si una vez Se llega a enamorar Ya no te podrás reír Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, cuando llega el amor Ya no gira la veleta Corazón, corazón, corazón Cuando el amor te aprieta Corazón, corazón, corazón Corazón, cuando llega el amor Ya no gira la veleta Cachaca Cachaca Pórale primo Paco Hay que sacar ese burro ya de la pulquería Yeah Pensando en que me querías Me pasaba noche y día Rasgoñando la pared Al tiempo en que despertaba la tristeza Al tiempo en que despertaba la tristeza Me agobiaba y volvía yo a beber Pensando en otras mujeres En el vino y los placeres Un consuelo a mi dolor Allá en donde me dormía En mi mente renacía Un consuelo embriagador Al santo señor de Chalma Yo le pido con el alma Que te deje de querer Porque esta vida que llevo Si no fuera porque bebo No la habría de merecer Recuerdo de aquella madrugada Que en la fila colorada Con otro hombre te encontré Sentí que ya no eras mía Luego ayer en la pulquería Solito me consolé Cachaca Cachaca Estás escuchando A DJ Tairo Meek El number one Yo le pedí Quítate esa minifalda Que todo el mundo Te miras A la espalda Cuando bailas galado Todos están sentados Cuando estás descansando Todo el mundo está a tu lado Yo le pedí Quítate esa minifalda Y ella me dijo Ahorita voy A cambiarla Grande fue mi sorpresa Se equivocó la orquesta Se alborotó la fiesta Y ahora yo le canto así Tanga Tanga Se quedó ella en tanga Qué atrevida tanga Cuando bailas cumbia Cómo enseñe Ella la tanga Se quedó ella en tanga Qué atrevida tanga Cuando bailas cumbia Cómo enseñe Ella la tanga Yo le pedí Quítate esa minifalda Que todo el mundo Te miras A la espalda Cuando bailas galado Todos están sentados Cuando estás descansando Todo el mundo está a tu lado Yo le pedí Quítate esa minifalda Y ella me dijo Ahorita voy A cambiarla Grande fue mi sorpresa Se equivocó la orquesta Se alborotó la fiesta Y ahora yo le canto así Che mujer Che mujer Quéreme hoy no seas mala Mira que no puedo esperar, piensa que mi vida se acaba, si no me quieres amar Como el amor que te ofrezco, tal vez nunca lo tendrás Piensa en las noches tan tristes, que acaba con mi soledad Piensa en cuanto te quiero, no hay razón para esperar Aprovechemos el tiempo, esta noche es para amar Creo que también tu me quieres, lo veo en tu lindo mirar Desahuemos sentimientos y amémonos con libertad Si tu boquita se chocara con la mía, que hombre más feliz me harías Si tu supieras lo que siento por dentro, cuando te veo pasar Comprenderías por qué te tengo siempre dentro de mi pensamiento Entenderías que son buenos sentimientos los que a ti te quiero dar Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón se vuelve loca en sus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le haces en ti Cariño Es que mi pobre corazón me pide a gritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición del Dios Contigo Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada no se atraviesen por favor Y viene bailando como la yeguita Monterrey, Monterrey Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintada con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando todos empiezan a gritar ¡Cachaca! ¡Cachaca! Yo que fui hasta hoy un enamorado de la libertad Vine a ser al final el primero que se deja atrapar Desde que yo la vi he pensado seriamente en el amor Pero la llamo y me dice que espere unos días que lo va a pensar Yo que no quiero problemas me lleno de dudas y quiero tener Una respuesta, una respuesta, una respuesta que me haga convencer al fin Una respuesta, una respuesta que borre algunas dudas que me hace sentir ¿Qué cerquita estoy del cielo? Pero cuando dices que me quieres solamente a mí Y con la ternura de tus labios en los míos me enamoro más de ti En el día de mi suerte apareciste tú Le doy gracias a Dios que encontré a alguien como tú Porque nunca en la vida me has querido así Y todo lo que necesito lo encuentro en ti Cuando miro dentro de tus ojos Me emociono y suspiro por tu amor Porque tú eres la respuesta a todas las preguntas Dentro de mi corazón Se iluminan mis ojos cuando te veo pasar Y me dejas aquí en el alma una sed de amar Y eres el agua con la que puedo apagar mi ser Porque no vienes y llenas mi alma con tu querer Y eres el agua con la que puedo apagar mi ser Y eres el agua con la que puedo apagar mi ser Y eres el agua con la que puedo apagar mi ser Y eres el agua con la que puedo apagar mi ser Yo no sé pero hoy Siento que soy feliz Si me das tu cariño Campanitas de amor Siento dentro de mí Cuando me das un beso Campanitas de amor Y en grandeza es mi fe De vivir para ti Y por eso te quiero Campanitas de amor Siento en mi corazón Campanitas de amor Siento cuando me duermo pensando en tu amor Campanitas de amor Siento dentro de mí Si supieran mi vida Que bonito siento ¿Cuándo hacen? Tairo Mix DJ ¿Ya conociste este ritmo? Claro Temerarios Nunca es tarde para hablar Te marchas con aquel pretexto de que yo Que tengo amores escondidas Eso no Pero no mi amor Eso no Sé que es imposible amor Que ames que me quieras tanto como yo Tú ya tienes más cariño de otro amor Me engañaste Fuiste tú Porque te quiero tanto Te perdono corazón Dame una esperanza De que vuelves por amor Pronto vuelve cariño Pues sin tus besos yo te extrañaré Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito me invita a ella Y como he enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Y como es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se apalta Se agarra su follera Y al menear su cadera Sonriendo al canera Me dice Baila 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 Báilame la suavecita Mírame Sígueme Amósame Que la cambias a los cintas Y la bailas Supecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia es sabrosita Si la bailas Supecita Y abriendo los brazos Música 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 Muevale la cumbia Muevale Música Báilame 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 Sígueme Acósame Que la cambias a los cintas Y la bailas Supecita Y abriendo los brazos Báilame 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 Supecita Loquecita Y abriendo los brazos Báilame 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 El cabo de las mezclas Y ahora, todo el mundo bailamos en un solo pie Y hace bien Bailen, bailen que empezó la fiesta Bailen, bailen que yo bailaré Bailen, bailen que empezó la fiesta Bailen, bailen que yo bailaré Y de vuelta como una ruleta Dele, dele que yo le daré Dele, dele, dele una vuelta de pronto Y bailen como un trompo en un solo pie Dele, dele, dele una vuelta de pronto Y bailen como un trompo en un solo pie En un solo pie, en un solo pie Bailen, bailen, bailen que yo bailaré Ay, en un solo pie, en un solo pie Bailen, bailen, bailen que yo bailaré En un solo pie, en un solo pie, baile, 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 que yo bailaré En un solo pie, en un solo pie, baile, 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 que yo bailaré Bailen, bailen que empezó la fiesta Bailen, bailen que yo bailaré Bailen, bailen que empezó la fiesta Bailen, bailen que yo bailaré Y de vuelta con una ruleta Dele, dele que yo le daré Dele, dele, dele una vuelta de pronto Y baile con un trompo en un solo pie Dele, dele, dele una vuelta de pronto Y baile con un trompo en un solo pie En un solo pie, en un solo pie Baile, baile, baile que yo bailaré Ay, en un solo pie, en un solo pie Baile, baile, baile que yo bailaré En un solo pie, en un solo pie, baile, 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 que yo bailaré En un solo pie, en un solo pie, baile, 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 que yo bailaré Un pasito adelante y otro para atrás, no quiero que pierdas ni un solo compás Un pasito adelante y otro para atrás, no quiero que pierdas ni un solo compás En un solo pie, en un solo pie, baile, 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 que yo bailaré En un solo pie, en un solo pie, baile, 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 que yo bailaré Vamos a brincar, vamos a gozar, la cosa está buena, vamos a bailar En un solo pie, en un solo pie, baile, 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 que yo bailaré En un solo pie, en un solo pie, baile, 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 que yo bailaré Y esta sabrosita póngalo otra vez, si se acaba el disco vuelva a lo poner Esta sabrosita póngalo otra vez, si se acaba el disco vuelva a lo poner A prisa el tono